Los nuevos máximos anuales que ha marcado hoy el IBEX 35 han venido acompañados también de máximos anuales en algunos de los Blue Chips, en concreto Telefónica, han marcado un nuevo máximo anual en los 12,30 euros tras superar los 12,22 euros. Busca enfrentarse a los máximos de 2013 que tiene en los 12,35 euros. Con respecto a Santander ha superado los 7,40 euros y hoy podría estar cotizando en máximos anuales y seguir subiendo tranquilamente hasta los 8 euros. En el caso de Resol renueva máximos día a día y hoy ha marcado máximos de los dos últimos años y medio. Iberdrola ha superado los 5,21 euros y ha marcado un nuevo máximo anual en los 5,25. A corto plazo podría subir hasta los 6 euros. En este escenario dice César Nuez, analista de TraderWatt, que el IBEX 35 va a seguir subiendo hasta los 11.000 puntos.